Desde Villacrespo para todo el mundo, el repaso de las novedades, las anécdotas y la historia del bohemio. El programa que te cuenta la actualidad de Atlanta como a vos te gusta. Quedate y viví... El programa que te cuenta la actualidad de Atlanta como a vosotros. El programa que te cuenta la actualidad de Atlanta. Un programa donde vamos a tener los protagonistas del resonante triunfo del bohemio el sábado 4 a 1 en el ciudad de Vicente López. Un resultado impensado pero que nos tiene muy pero muy contentos. Mariano Peruzo, Mauro Damián, ¿cómo les va? Buenas noches. Buenas noches Gustavo, qué alegría el 4 a 1. ¿Cómo estás Mauro? Sonriente. Estamos cambiando la palabra. Contento, muy contento. Bien, me gusta. Y es el primer triunfo en Vicente López jugando de visitante. Volver al triunfo visitante. Pero históricamente también en la cancha platense Atlanta no había ganado jugando contra platense de visitante. 45 años sin ganar de visitante. Nunca había ganado en ese estadio. No ganábamos visitante de la primera fecha. Un montón de cosas que por suerte se rompieron. Bueno, chicos, el programa como siempre es de Atlanta. El programa le vamos a meter toda la buena onda, toda la alegría del triunfo de Atlanta. Pero bueno, como siempre y como pasó la semana pasada, lamentablemente tenemos que preocuparnos otra vez por lo que pasa en un campo de juego. Esta vez no sé si los controles fallaron. Esta vez no sé si fue más importante tener un jugador en un plantel que lo que le daban los resultados de los análisis que se le hicieron. O que se le hacían. Hay muchas campanas, hay muchas versiones. El club Atlético Paraná y la familia dice que estaba perfecto. Compañeros de él como Adriel Belay, que salió a hablar en un medio colega, dicen que siempre los electrocardiogramas le daban mal. Que las ergometrías le daban mal. Así todo. Cristian Gómez siguió jugando hasta que ayer domingo en Corrientes, en la cancha de Boca Unidos. Como todos deben saber, ¿no? El corazón le dijo, basta. Esa muerte súbita que se dice ahora, pero si había una arritmia, si había ergometrías que no daban, no es una muerte súbita. Quiero creer que es una muerte anunciada. Y sinceramente, como ya una vez lo hablamos hace siete días nada más. Hay que priorizar los que nos dejan ver este espectáculo, los que nos dejan sentir esta pasión que es ir todos los sábados o cuando juegue, en nuestro caso Atlanta. Lo que nos encanta es sentir que las marionetas, ¿sí? Como en un teatro para chicos, esas marionetas que nos alegran, que nos hacen sufrir, que nos llenan de emociones, son seres humanos. Y son seres humanos a los que vamos a aplaudir, a los que vamos a alentar, a los que vamos a, muchas veces, y aunque esté mal a insultar, pero son seres humanos y hay que priorizarlos. Sinceramente, quiero que también, como la semana pasada, Mariano lea dos líneas que ayer le escribió en su Facebook y que sinceramente reducen en dos palabras todo lo que sentimos nosotros. Me quedo con lo humano. En el fútbol se viven cosas cada día más raras, pero ayer los muchachos de Boca Unidos y Atlético Paraná demostraron que esos a los que aplaudimos, insultamos, criticamos o elogiamos, son humanos. Cuando Cristian Gómez se desvaneció, todos los jugadores se sacaron las camisetas y empezaron a tirarle aire. Luego de que se fueron a ambulancia y al ver que el jugador no volvía en sí, decidieron suspender el partido y ambas delegaciones, presidente, médicos, cuerpo técnico y plantel, se fueron al hospital. Ayer se fue otra vida más en el fútbol. Pero me quedo con lo humano, con esos gestos que no se deberían olvidar. Mención especial para la platea de Boca Unidos, que despidió con aplausos al jugador rival. Creo que de eso se trata el fútbol, aunque muchos quieran que no. Estás escuchando Atlanta de mi vida. Y ahora sí, bueno, de este homenaje y de esta parte donde uno tiene que reflexionar, donde uno tiene que pensar, donde uno tiene que decir, señores, ¿hasta cuándo? Señores, ¿hasta cuándo el negocio del fútbol va a manejar las vidas humanas? Hay gente que tiene que preocuparse por esto y nosotros nos tenemos que preocupar por cómo jugó Atlanta el sábado en Vicente López, porque la gente nos llame, porque nos diga lo que piensa, porque la gente se comunique con nosotros y estos son los medios. El teléfono del programa es el 3968-4368, 3968-4368, el Facebook del programa es Atlanta de mi vida, el Twitter es arroba Atlanta de mi vida, y por donde salimos online es www.rvdradio.com, Mariano. Bien, bueno, hablamos del partido entonces. ¿Qué partido, no, Gustavo? Sinceramente un partido soñado para el hincha de Atlanta. Y para el técnico, ¿eh? Sí, y precisamente vamos a tener la palabra de Cacho Siale en un ratito nada más. Vamos a preguntarle a ver cómo nos explica, cómo planteó el partido, cómo lo desarrolló, si se le dio tal cual lo había pensado. Y sinceramente, creo que Atlanta, ¿cómo explicártelo? Con el 1-0 de Bonfigli, ¿sí? A mí personalmente me abrió una ilusión. Es decir, bueno, hoy Atlanta salió con otro ímpetu, salió a ganar el partido de entrada, y salió a buscar el resultado. No sufrió ningún desacierto en el fondo, a pesar de que van 8 minutos, un corno del Galeano, una pelota que queda bollando, la media vuelta bien realizada de Bonfigli para el 1-0. Y Platense que no proponía, Platense que si bien no se quedaba en el fondo, buscaba los espacios para llegarle al equipo bohemio, no preocupaba, hasta que una corrida al número 4, mandó un centro, y Miranda, todos dicen de taco, pero no fue de taco, le pega la parte interna del pie, por más que digan que fue de taco, le pega la parte interna del pie. Le rebota. Es más, ni sabía que la pelota venía, creo. Y les coloca a Baruco, 1-1, y sinceramente, creí que Atlanta, en ese momento, como pasa casi siempre cuando juega de visitante, se iba a caer a pedazos. Pasó totalmente lo contrario, Gustavo. Soy sincero, soy sincero, pensé que la ilusión de los 8 minutos del 1-0 de Atlanta se desmoronaría ahí nomás, que iba a ser una cuestión de que anímicamente Atlanta se iba a caer. Por suerte pasó todo lo contrario. Además, creo, los goles de Atlanta, que goles, al menos los primeros dos, goles raros para los que vienen haciendo Atlanta. No son el típico gol que venía haciendo Atlanta, de un desborde a un centro, o una contra bien llevada como es el cuarto. Fueron goles como de esos cuando estás encendido, que te quedas a pelota, e hizo dos goles iguales Bonfigli. Tuvo esa cuota también de suerte, que no creo que sea suerte, porque a la suerte hay que ayudarla. Y creo que Atlanta tuvo eso, de saber encontrar el momento, encontró la pelota, le pegó y al fondo, a guardar, gol, listo. Y de golpe me queda otra, otra vez, gol. Y no se enredó en si le empataron el partido, no. Anímicamente creo que el equipo estuvo fuerte en ese punto. No, además, yo no coincido con el tema de la suerte. Para mí el gol de Platense fue de suerte, que le rebota la pelota. Bueno, eso es mucha más suerte. Pero Bonfigli le pegó adentro del área en las dos oportunidades. Hablamos del primero y el segundo gol. Muy esquinado, para mí dos muy buenos goles. La definición, no digo la pelota que le queda a Bonfigli. No es que Atlanta hace una jugada elaborada. El chabón estaba parado donde tenía que estar. El jugador. El jugador está parado. ¿No es un jugador, Bonfigli? No, es un chabón, dijiste. Y lo mismo. Un chabón, un jugador. Muchacho, un señor, un tipo. ¿Lo tenemos a Bonfigli al aire? ¿Qué haces, chabón? ¿Todo bien? Bueno, Atlanta muy bien. Realmente, como dijiste vos, Gustavo, proponiendo atacar desde el minuto cero. Salir a comerse a Platense. Salir a ganar el partido. Y realmente es lo que vimos. Un muy buen segundo tiempo también acompañado del primero. Para mí mejor el segundo, como dije, que el primero. Lo terminó de aniquilar a Platense. Y yo había dicho que para mí fue un triunfo que parte desde la formación que pone Siale. Primero por los tres goles de Bonfigli. Figura el partido, obviamente. El gol de Quiroga, que también fue uno de los cambios que hizo. Y el planteo táctico. Me pareció impecable Atlanta a mí. ¿Y el cambio de Baruco? ¿Qué te parece? El cambio de Baruco, yo creo que Dobler, yo hubiese hecho el cambio también. Yo no sé si hubiese puesto a Baruco o no. Pero yo creo que a Dobler había que sacarlo. Se estaba comiendo muchos goles. Para mí, con Villa San Carlos es, no digo responsable, pero casi responsable en los tres goles. Para mí, yo creo que los dos puestos más ingratos del fútbol es el 9 y el arquero. Cuando no mojás, te van a sacar. Y si te comes los goles, te van a sacar. Igual te digo que, o sea, se dio la salida de los dos arqueros. Tanto la de Baruco al principio del campeonato, después del 4-1 con Brande Drogué. Donde fue responsable también de los goles. Y ahora, bueno, se dio la de Dobler en la salida después del 0-3 con Villa San Carlos. Pero bueno, creo que Baruco no tuvo nada que ver en el gol de Platense. Nada, pero nada que ver porque no sabe ni dónde va a ir la pelota. Nadie sabe dónde iba esa pelota. Igualmente, Gus, Mariano, ¿no tuvo trabajo? Tuvo trabajo en el segundo tiempo y sacó dos pelotas espectaculares. Después del tercer gol de Atlanta. Pero sacó dos pelotas espectaculares, una a cada ángulo. El tiro libre, decís vos, en la segunda pelota. No, las dos pelotas vienen de un rebote que era el de Pérez. Que la saca por arriba. La saca por arriba a las dos pelotas. Y sinceramente, dio seguridad. Sacó, se tiró de cabeza en una jugada que le queda mano a mano. Aunque la pelota media picando al delantero de Platense que le pega con los puños para adelante. Como si fuera jugando al bolo y le pegó esa pelota. Nos miramos en la platea con un par de amigos. Con Diego Ruggerman, con Fernando Rosenway. Y bueno, sinceramente, Atlanta tuvo protagonismo. Que es lo que se le pide jugando de visitante. Por suerte pudo volver al triunfo visitante. Eso es fundamental. Creo, pensando en lo anímico y a futuro. Atlanta no se podía sacar ese problema de encima. Y no solo que logra ganar, sino que gana con una goleada 4 a 1. Y como venía hablando con Mauro, creo que es clave que Atlanta pueda ganar el próximo partido. Y por fin ganar dos partidos seguidos en el torneo. Como arrancó el campeonato. Y para hablar del partido, creo que la persona indicada para explicarnos. ¿Cómo Atlanta consigue el triunfo? ¿Cómo Atlanta se lleva esos tres puntos más que importantes de Vicente López? Estamos con Cacho Ciale. Cacho Ciale, Gustavo Modros te saluda. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, bien. Todo bien. Me imagino que vos descansando, preparando una semana con otro ánimo, ¿no? Y la verdad es que sí. Hola, ¿me escuchás? Sí, sí, se escucha perfecto. Sí, porque bueno, veníamos de una derrota dolorosa. Y bueno, la verdad es que necesitábamos ganar ese partido por lo que representaba, por el rival, por... Había una estadística negativa en cuanto a las presentaciones de Atlanta en esa cancha. Así que bueno, era muy importante para nosotros poder ganar. ¿Planificaste el partido en la semana? ¿Se dio como lo pensabas que iba a salir? Bueno, sí, siempre se planifica sobre rival, porque se estudia a todos los rivales. Lo mismo harán los otros técnicos con Atlanta. Sí, la idea principal salió de qué es lo que teníamos que hacer, dónde teníamos que presionar, qué circuito había que cortarle. Bueno, y realmente los jugadores hicieron un gran trabajo, ¿no? Tanto a la hora de defender como a la hora de manejar la pelota y tratar de lastimar. Sabemos que personalmente no te gusta hablar de nombres y que lo hablas siempre todo en conjunto. Pero bueno, la pegaste con el regreso de Quiroga y bueno, la mañana soñada de Bonfigli. Bueno, hicieron un buen trabajo, igual que su compañero. Ellos saben, todos los componentes de Atlanta saben que nosotros no tenemos ningún compromiso con nadie, ni amistad ni nada en contra tampoco de nadie. Y simplemente tratamos de hacerlo mejor para Atlanta en cada partido. A veces sale, a veces no sale, pero nosotros no debemos a Atlanta y en este caso le tocó volver a Quiroga y a Bonfigli. Bueno, le tocó andar bien, pero todos están expuestos a salir en cualquier momento. Cacho, Mariano Peruso te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Yo miro los últimos partidos de Atlanta que ganó y vemos Almirante, Atlanta abre el partido rápido, Riestra abre el partido rápido, Contrabarraca se abre el partido rápido, Platense lo mismo. ¿Es casualidad que Atlanta arranque tan bien los partidos que termina ganando? No, a veces se da, a veces no. Con Santar lo tuvimos ahí dos chances claras que no pudimos convertir. Después, bueno, el partido se fue complicando. Son circunstancias. La idea nuestra es siempre salir a tratar de ganar los partidos. Bueno, el tema es que no, lo que tienen que entender los jugadores es que hay que tener paciencia también, porque no nos podemos entrar en el desorden si no se consigue un gol rápido o a los 20 o a los 30. Hay que tener paciencia, no hay que desordenarse y hay que tratar de manejar la ansiedad como para, sabiendo que los partidos duran el 90 y se pueden ganar el 90, el 85, ya lo hablábamos con los jugadores, porque algo de eso nos pasó con San Carlos. Cacho, buenas noches. Mauro te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, muchas gracias. Cacho, ¿cómo viste a Martín Palicia en el medio? ¿Cómo lo vi el último partido? Sí, 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 con Platense. Bien, bien. Bien, jugó un buen partido, Martín. ¿Por qué? No, 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 justamente porque para mí jugó un partidazo y estuvo muy bien en complemento con Galeano una vez más. Sí, jugó un buen partido. En general el equipo jugó bien. Cuando individualmente los jugadores tienen un buen rendimiento, generalmente ayudan al lado, entonces se potencian todos. Yo creo que el equipo hizo un buen partido desde el arquero hasta el último delantero, así que estamos conformes, estamos contentos. En particular yo creo que todos hicieron, tuvieron una buena tarea. No es fácil ganar 4 a 1 con un rival que venía bien, venía de ganar de visitante. Yo creo que el equipo hizo un muy buen trabajo. Cacho, ¿qué variantes tenés para suplantar por Quinta Amarilla a Martínez Montagnoli? Y ya volvieron de la lesión, Díaz Villán, Peláez. Sí. Veremos ahora, a partir de mañana veremos, empezaremos a trabajar y lo iremos definiendo, pero seguramente Díaz Villán tener su chance. Lo acomodaremos ahí con Talamonti, tenemos que trabajar, porque bueno, Talamonti por ahí está más consumido a jugar ahí de saquero por derecha, veremos, veremos, pero seguramente andará por ahí el tema. Bueno, estamos en Atlanta Media hablando con Cacho Ciale. Cacho, se viene un partido también complicado, también sabemos que todos los partidos son complicados, ¿no? Con Tristán Suárez, un equipo que en silencio se prendió otra vez en los tres primeros lugares del campeonato. ¿Qué esperás de ellos o cómo esperás que vengan a jugar a Villa Crespo? No, ellos tienen un buen plantel, un buen equipo, vienen de una seguidilla de, creo que tres victorias de empate o cuatro victorias de empate, vienen bien, pero bueno, nosotros tenemos necesidades, también tenemos la posibilidad de alcanzarlo en la tabla si tenemos la suerte de ganar, así que, respetando siempre al rival, sabiendo de que nos puede traer complicaciones, nosotros no tenemos mucha alternativa, tenemos la necesidad de plantear el partido para ir a buscarlo. ¿Qué hay de cierto que el equipo que gana no se toca? ¿Te basás en eso, en el rendimiento de los jugadores o planteás el partido de acuerdo a cómo ves que te pueden llegar a rendir cada uno? No, si hay un buen rendimiento, lógicamente que la mayoría de las veces nos inclinamos por mantener, pero bueno, vamos a ver también cómo se presenta la semana, cómo están, pero sí, hay posibilidades de que se repita lo mismo, más que si hay un buen rendimiento por medio, si no hay un buen rendimiento, lógicamente hay que uno piensa en cambio, pero después del partido del otro día, como anduvo el equipo, seguramente volverá a tener la chance. Van a tener la chance todos de jugar y te vuelven a complicar los delanteros, ¿no? Porque esta vez venía con la seguilla de goles y de partidos Martínez, ahora Bonsvigle hace tres, es una preocupación buena que te siguen metiendo los delanteros. Bueno, sí, ahí veremos, está el bicho también que seguramente ya a partir de mañana entrenada normalmente, venía con un problema de lesión, así que bueno, definiremos, definiremos, tenemos tiempo porque seguramente vamos a jugar el día martes, así que hay tiempo como para recomponer las cosas y ver el armado del equipo. ¿Qué otros jugadores tenés lesionados, Cacho? No, no, estaba Marazzi con problemas, Alamonte y bueno, se recuperó, era el problema de Federico. Bueno, Cacho, agradecemos la comunicación, seguramente estaremos viéndonos el martes que viene 21 a 05 en Villacrespo con Tristán Suárez y bueno, esperemos que estos tres puntos en Vicente López sean el trampolín necesario para que Atlanta ya definitivamente se prenda en la lucha del campeonato. Ojalá, ojalá, ojalá que sea así, ojalá, es lo que más deseamos, ¿no? Tratar de hacer algo bueno en Atlanta y que el equipo sea protagonista, esperemos que sea así. Gracias, Cacho, muy buenas noches. Chau, viejo, hasta luego. Bueno, fue la palabra de Cacho Cial en Atlanta de Vivida y ya volvemos. Chau, viejo, hasta luego. Ya no leo partituras Quieren saber el causante que me dejaré llevar Por la locura de mi mente tan pasante No practico las escalas Soy más duro que el cemento Soy más duro que el cemento Cada vez estoy más lento Para correr, pero me quedan las alas Y créanme, no quiero dejar de volar Y créanme, disfruto de aterrizar Sé que perdí la constancia Para estudiar armonía Para estudiar armonía Pero no fue por vacancia Estar empezando a usar las melodías A la línea que separa Mal del bien sentir sufrir La camino por el borde Que erija su propio destino Cada acorde Y créanme, nhérense la acorde Y créanme, romana y grinta Y créanme que les pueden hacer llorar Pero también reír, reír, reír Y así es como busco conectarme, amor Con lo que no se ve Con esa dimensión que no sabe de tiempo Ni es pasión Y seguimos en Atlanta de mi vida Y vamos a tener la palabra autorizada De una persona que sinceramente hace mucho Hace mucho por lo que es la salud del futbolista Y lo tenemos al doctor Norberto de Bach Norberto, ¿cómo estás? Hola Sí, Norberto, ¿nos escuchás? Hola Hola, sí, te escucho ¿Qué tal, Norberto? Gustavo Modros te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, cómo estás? Un gusto escucharte Gracias, el placer es nuestro Norberto, sabemos que estuviste en varios medios hoy Durante el día explicando Qué es lo que había pasado Con el jugador de Cristian Gómez El jugador Atlético Paraná ¿Se podría haber evitado? ¿Hola? ¿Hola? Bueno, no nos estaría escuchando ¿No, Norberto? Bueno, vamos a comunicarnos nuevamente con el doctor de Bach Uno de los impulsores de que En Atlanta hubiese Carre de desfibrilador Ya se estaba haciendo una movida El primer club Igualmente de Teniendo La otra vez escuché La otra vez, ayer escuché Que teniendo el desfibrilador Se llama Le hubiesen saludo la vida al jugador Porque el jugador no fue Muerte es ubicida Él muere en el hospital No, pero el jugador entró en paro en la cancha Sí, 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 sí Pero no murió en la cancha Decían que Técnicamente estaba muerto igual Vamos a hablar con el doctor de Bach El doctor te lo explicará mejor ¿No va a llamar él? Cuando nos podamos comunicar con el doctor Lo explicará mejor Pero cuando una persona está Querás repetirlo de vuelta En paro cardiorrespiratorio Está técnicamente muerta Técnicamente Es así Sí, sí, sí Es verdad Una persona que no respira Ni le late el corazón Está muerta Bueno, pero llegó con signos vitales al hospital ¿Tenés confirmado eso? Tengo confirmado Bueno, sí Está bien Para eso sirve justamente el equipo El desfibrilador Es bueno Ahora el doctor lo explicará mejor Ahora sí lo tenemos en día Norberto de Bach El médico de Atlanta El carriólogo ¿Cómo estás Norberto? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Un gusto escucharte Bien, el gusto nuestro Norberto Queríamos preguntarte brevemente Sabiendo lo que pasó ayer Con el jugador Cristian Gómez De Atlético Paraná Si hubiese sido evitable Esa situación Mirá No estuvimos en el lugar Como para emitir una opinión A ver si fue correcta La actitud De Este El médico De Atlético Paraná Pero Como protocolo Decimos que Ante un caso de muerte súbita En el deporte Como en este caso Y una pérdida de conocimiento Uno lo que tiene que hacer Primero es el diagnóstico Luego lo que debemos hacer Es Que siempre insistimos Es RCP Es Reanimación cardiopulmonar Masaje cardíaco solamente Si la compresión del tórax 5 centímetros A una frecuencia de 100 por minuto Y con eso esperar Que venga un cardio desfibrillador Hoy la AFA Vos sabés que nosotros Lo tenemos en Atlanta Se han repartido 150 cardio desfibrilladores En el ascenso Divisional C y D también Y bueno Este Acá No hubo nada de RCP Ni Ni cardio desfibrillador Yo no digo que haga falta Porque No estuve en el lugar Y aparte Lo que dijeron Era que estaba Con signos vitales Y si a vos te dicen Alguien tiene Tiene pulso Bueno Está bien No hay que hacer El masaje cardíaco ¿No? Ahora Este Bueno Lo que fue Fue una muerte súbita Y Siempre el protocolo Es el que decíamos antes ¿No? Hay que iniciar siempre Las maniobras de RCP Y tener el cardio desfibrillador Ahí a mano Y no importa Si la ambulancia Entró a los 7 O a los 15 minutos Uno debe hacer El masaje cardíaco Hasta que tenga Un cardio desfibrillador Para saber Si es necesario O no utilizarlo Porque si tiene Una arritmia Sí Pero si no tiene Una arritmia No hace falta Utilizarlo Perfecto Sabemos que O sea Uno tiene que estar En esos lugares En esos momentos Que es muy complicado Es muy difícil Que en los clubes Se den Sabemos que Atlanta lo hizo Estuvimos presentes En alguno De los que diste vos Que se den Cursos De rehabilitación Para que O sea No vuelva No vuelva A pasar Esto Mira Yo quiero decir Algo Yo no sé Si hoy Fue una mala Atención O no Pero si Hoy Puse en Twitter Algo que Coincidíamos Con el doctor Pedro Roberto Pedro Fue un jugador De fútbol Es el que es español Perdón Es un prestigioso Cardiólogo De la Fundación Pabalona Este El tema Radicaba En que Creo que todos Y me incluyo yo Todos los médicos Debemos tener Una Un curso De Reanimación Cardiopulmonar Anual Y de emergencias Médicas Eso creo que Para todos Lo tenemos que tener Porque A veces Te encontrás Con algunos Colegas Que no recuerdan O no saben Hacer un RCP O muchas veces Te encontrás Con colegas Que no están Actualizados A lo que es La RCP Hay un RCP O reanimación Cardiopulmonar No masaje cardíaco Con fecha 2005 Que después Se modificó En el 2010 Y ahora se está Por modificar En el 2015 Y esto hay que estar Actualizado Si vos No sabés Hacer Reanimación Cardiopulmonar No podés utilizar Un cardiodesfibrilador Esto Entonces creo que Todos los médicos Tenemos que hacer Obligatoriamente Un curso De RCP Una vez al año Para repasar Lo que es Y yo creo que Por ahí Muchos no lo tienen Realizado Ya sea en el fútbol O lo que significa Para la población En general Doctor Buenas noches Mauro Te saludo Te consulto una cosa La última actualización Había sido Que ya no es necesario Dar La respiración Boca a boca Correcto Perfecto Solo con los masajes En la zona Del tórax Estaría Siendo suficiente Exacto Porque antes Se decía Que se perdía Mucho tiempo Hasta que se hace El diagnóstico Y le hacías Una insuflación Boca a boca Entonces Con hacer una compresión A una frecuencia De 100 por minuto Y hacer Una profundidad Del tórax De 5 centímetros Vos podés mantener Con vida Alguien Hasta que venga Una ambulancia Lo pueda atender O por lo menos Utilizar el cardiodesfibrilador Y después Por supuesto Hacer lo que significa Rearivación cardiopulmonar Avanzada Y derivar A un centro médico Pero eso Lo que Por lo menos Se debe hacer Es muy básico Se lo hemos enseñado A los jugadores El año pasado En septiembre Y ahora se lo tengo Que hacer nuevamente El curso Y vemos que Es simple Hay que comprimir El tórax Nada más Entonces Yo creo que Hay que tener Un poquito de voluntad Y darle importancia A lo que significa La prevención médica ¿No? Porque la prevención médica En la Argentina Y en muchas partes del mundo No se da la importancia Que se merece Porque Realmente No hay Un beneficio económico Estamos hablando Con el doctor De Atlanta Norberto Debaj Doctor Ahora se comenta Muchas veces Con el diario del lunes Que el jugador Podría haber tenido Ya una arritmia Que los estudios No le daban bien ¿Alguna vez Te tocó decirle Basta a un jugador Por un caso así? No No, pero sí Podría hacer el retorno Un poquitito más alto Si te agradecería Sí, sí A ver, ahora nos escuchás bien Sí, ahora mejor Mirá El tema es que No, nunca Pero tuvimos En Atlanta No voy a decir En qué momento Tuvimos Dos o tres jugadores Que han tenido problemas Cuatro Que he detectado Con alguna alteración En algún electro Y en la ocultación Con un soplo Y en ese caso Nosotros hacemos Nada más que el electro La historia clínica Y la realización médica Es decir Eso es lo que Podemos en este momento Y no completar Con otros estudios Pero Esos que pudimos detectar Ahí sí Completamos Con una ergometría Completamos Con un ecocardiograma Y dieron bien Y los soplos Que tenían No eran de importancia Hay jugadores Que algunos Puede ser que estén En algunos de los grupos Pero si no están en otros clubes Y no tienen ningún problema Y siguen jugando Así que Yo creo que Es importante Esto Principalmente Hacer Los exámenes médicos Que son Por lo menos En lo básico Hay que hacerlo Si da Patológico Bueno Hacer algunos estudios Más complejos Como puede ser Una ergometría O un ecocardiograma O un ecostrés Y bueno Y saber RCP Y tener un cariño desfilado Como el que tenemos ahora En Atlanta Doctor La última ¿Cómo se No me sale la palabra Pero cómo La AFA Se comprenetra Con este tema? ¿La AFA Exige Los estudios Los hace la AFA? ¿Depende De cada club? Mira La AFA Si hay infantiles Vos tenés que Manejarte con AFA Que van a llevar A los controles Y después Cada club Es el que hace Los exámenes Y después Hay que presentar Una planilla en AFA En el que están En óptimas condiciones Los jugadores No te pide Que le hagas Ecoscardiograma Ecoestrés O demás Acá Vos tenés que informar Que se hicieron los estudios Que en general Es lo básico El electro El examen cardiológico Que está apto Para realizar Actividad física Deportiva Competitiva Perfecto doctor Bueno Norberto Te agradecemos mucho La comunicación Siempre es un placer Hablar con vos De estos temas Y No de la muerte De un jugador Pero siempre explicando Lo que se puede llegar a hacer En esos casos Cómo se puede llegar a hacer Y bueno Los micrófonos De Atlanta De mi vida Para cuando tengas Que explicar algo O decir algo Están abiertos para vos Bueno yo te agradezco mucho Espero que La muerte De esta desgracia Que hubo En el fútbol argentino Sirva para que Se corrijan Algunos temas Yo creo que siempre Se está a tiempo Y bueno Y Por lo menos Vos sabés que Desde ayer prácticamente A la serie de la tarde Que estuve en muchos medios Y siempre Con el tema Nombrando a Atlanta Como uno de los ejemplos De que Hacemos nuestros cursos Y bueno Y dentro de la medida De lo que podemos hacer Los exámenes médicos Y bueno Y eso creo que es importante Y es reconocido Por eso Las consultas Que me hicieron Muchísimos medios De radio y televisión Gracias Norberto Sinceramente Un placer Un buen día A vos Y todos Todos los bohemios Que nos están escuchando Gracias Norberto Hasta luego Fue el doctor Norberto De Bach En Atlanta de mi vida Explicando un caso Que Como él dijo Por ahí se podía haber evitado A la línea Un cigarro Que estaba en sus ojos Desarmándote Alquiló una rana Rubia, tibia y aragana Se moría De ganas De matarla Una linda Danita De concordia El más bello Fue la jeje Que jamás lustró Le hizo un par De promesas Imprudentes Y así fue Que de ellas Se aburrió Que las minitas Aman los payasos Y la pasta De campeón El pibe De los astilleros Nunca se rendía Con un palacete Por un par de días Rapiñaba Montado a los contair El maldito amor Que tanto miedo da Seguimos en Atlanta de mi vida Fue por una lluvia Que realmente monje Que pusiera Fina su aventura Un final Feliz para Pimpoyos Aún estaba al fin Acechándolo Continuamos con Atlanta de mi vida Gustavo, Mariano Los medios de comunicación Para que los hinchas Socios simpatizantes Del Club Ativo de Atlanta Se puedan comunicar con nosotros Son al teléfono 3968-4368 A nuestro Facebook Que es Atlanta de mi vida Al Twitter Arroba Atlanta de mi vida Y para que nos sigan Escuchando Por www.rbdradio.com Y me voy a tomar Un minutito Para agradecerle A Alicia Cangeli O Cangeli Después ella misma Me va a corregir Que es la mamá De mi amigo Camisa Que me consiguió La silla de ruedas Que tanto estuve pidiendo Para mi papá Un gran saludo a ella A toda la gente Que me ayudó Retuiteando Y compartiendo En los muros de Facebook Por el tema de la silla Así que muchas gracias A todos Nos extendemos En agradecimiento A la mamá de Cami Y bueno Queremos mandar un saludo A Diego Junovich Nos está escuchando Valeria Tengo un saludo más Para la pupi de Floresta Que nos estaba escuchando Ahora que llegó a su casa Bueno, perfecto Ollentes Que se comunican al 3968-4368 Por Facebook Atlanta de mi vida Perfecto Y seguimos con el fútbol Con lo que nos interesa Con Atlanta Y una fecha 16 Que tuvo estos resultados Mariano El 22 Arrancó la fecha Con Estudiantes Ganándole 2 a 1 Al Mirante Brown A Casuso de local Perdió 1 a 0 Con Deportivo Merlo Villa San Carlos También de local Le ganó 1 a 0 A Flandria Fénix de local Cayó 2 a 1 Con Almagro Un equipo que se recupera Tristán Suárez Y Comunicaciones 0 a 0 Platense en el ciudad De Vicente López Cayó 1-4 Con el club Atlético Atlanta Con los 3 goles De Bonfigli Y una de Facundo De Matías Quiroga Perdón Que rico Más tarde jugaron Barracas Central Y Brown De Adrogué Y volvió a perder Brown 2-1 Le ganó a Barracas Con un gol De Abel Soriano De penal Siempre presente Sea de penal No de penal El tipo está siempre Defensor de Belgrano Le ganó 1 a 0 A Colegiales Qué culo que tiene Por favor Es increíble Por favor Es un puntero Mentiroso De cartón Para mí Pero ya sacó 7 puntos de venta Sí, sí, sí Italiano Le ganó 1 a 0 A Armenio Morón Deportivo Español Y Riestra Con la Guay Urquiza Partidos suspendidos Exactamente Suspendidos por la AFA ¿Tu Darth Vader De la remera Perdóname ¿Tiene ruleros? Sí Y dice I am your mother Y volvemos Con las principales Posiciones del torneo De la primera B-Metropolitana Jugadas 16 fechas Defensor de Belgrano El puntero 35 El escolta Brown De Adrogué Tiene 28 Tristán Suárez Próximo rival De Atlanta Tiene 27 Riestra Lo sigue con 26 25 para Barraca Central Y Flandria 24 para Atlanta Y Estudiantes de Caseros Las principales posiciones De la primera B-Metropolitana Las cierran Almirante Brown Y Platense Con 23 La próxima fecha Atlanta Recibe a Tristán Suárez Y otros partidos importantes Tenemos a Flandria Recibiendo a Platense Brown De Adrogué Recibe a Defensor de Belgrano En un partido Que por favor Se recupere Brown Y Merlo va a recibir a Barraca Central Otro que viene peleando de arriba Almirante Brown Recibe a Riestra Esos son los partidos más importantes Como si no fuera Que juega con el caballo El comisario Y después termina siendo El titular indiscutido De un equipo Que depende mucho de él Martín Palizzi ¿Cómo estás? Buenas noches Gustavo Modros Te saluda Hola ¿Qué tal? Buenas noches ¿Cómo andas Martín? Sentís que es así Que siempre te traen 4 o 5 jugadores O 2 o 3 jugadores En tu puesto Pero después termina siendo Figura en Atlanta Capitán de Atlanta Y es como que el puesto siempre es tuyo Sí, pero bueno A ver A uno le molesta O sea Lo siente más que nada Pero no me quiero detener mucho en eso Porque Como te dije Ya pasó Ya quedó atrás Hoy la realidad es que Que me toca jugar Que obviamente Que nadie tiene el puesto ganado Que todos los partidos Hay que rendir para seguir Defendiendo el puesto que se ganó uno Pero no, nada Como te decía antes No me quiero detener en eso Porque bueno Son cosas que A ellos me toca vivir en el fútbol Y que bueno Algunos tienen que sacar adelante Sinceramente te lo diría De otra manera Estamos al aire Pero bueno Tenés como Como si fuera que tenés 4 pulmones Por no decir que tenés Dos muy grandes Vos vamos a meternos en Platense ¿Cómo sentiste el partido? ¿Cómo lo viviste desde adentro? No, bien Se hizo un partido inteligente Sabíamos que Que teníamos un gran desafío Por delante Que Atlanta no había ganado nunca En esta cancha Que nosotros En el campeonato No teníamos Haciendo una racha mala De la campaña mala De visitantes Entonces bueno Era un lindo partido Para cortar la racha Para seguir sumándonos a 3 Y bueno Y seguir alimentando Este sueño Que todos tenemos Es un sueño que tenemos Como bien decís todos Y que Es bastante irregular Este año Porque Les toca hacer partidos Muy buenos Como contra Barraca Central Como contra el Mirante Brown Y por ahí Impensadamente Se pierde un partido Raro contra Villa San Carlos Porque las primeras 3 situaciones De gol Fueron de Atlanta Y que Como bien dijiste recién Costaba mucho ganar de visitante Si, si Lo que tenemos Que logran nosotros Un poco más de regularidad Como lo dijiste vos Eh Tenemos un partido muy bueno Y de partidos Que tampoco se dio las cosas Pero bueno Un poco eso Lo que pasó con San Carlos Que demostramos una faceta Que Que no veníamos mostrando Y bueno Y ahora tenemos La revancha Esperemos que El partido que viene Podamos volver Al nivel que estábamos Mostrando local Y poder seguir sumando local Que es algo muy importante Para nosotros Para todos Y bueno Lo importante de esto Que el equipo muestra Muestra buenas cosas Muestra buen funcionamiento Así que Hay que mantenerlo Eh ¿Cómo sentís el estar En Atlanta? ¿Lo sentís como una No presión Pero Como un compromiso Mucho más grande El ser de las inferiores El ponerte la camiseta De adelante Y ser el capitán Del equipo? Eh no Uno la toma con tranquilidad Eh Uno está hace muchos años En la realidad A veces Capaz que Cada año que pasa En el club Sentís más Eh La desilusión De no poder Eh De lograr un ascenso Pero bueno Este año Yo me tengo mucha fe De una plantera De un equipo Un buen grupo Entonces La ilusión Eh Está Y esperemos que Que sea este año El año que De Atlanta Ahora Que es lo que Nos queremos ¿No? Una de las patas Fundamentales De De un De un buen proyecto De un trabajo Realizado De buena manera Es la unión De un grupo ¿Cómo están ustedes? No Bien Hay un grupo Un grupo Muy bueno La verdad Que lo personal Eh A nivel personal Es Es muy buena La calidad de gente Que hay Hay mucha capacidad También Fútbolística Muy buenos jugadores Y bueno Como te decía antes Ojalá que Este año Que podamos cumplir El objetivo Martín Una pregunta Que Antes de meternos En el partido Que viene Con Tristán Suárez Eh Algo que uno Que estando En la platea Viendo los partidos Eh Uno se saca La camiseta De hincha Y aparte Eh En mi caso Particular Uno ve las inferiores ¿Qué sentís vos Personalmente Cuando se dice Que Atlanta No saca Jugadores inferiores Siendo que vos estás Hace 6, 7, 8 años Vistiendo la camiseta En el primer equipo No Yo creo que Que hay jugadores En el primer equipo Lo que pasa es que a veces Se hace difícil Eh Poderles encontrar La 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 oportunidad O darle la continuidad Que ellos se merecen Como para que Puedan demostrar Lo que Sus condiciones ¿No? Pero 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 sí Material hay Material hay Muchos jugadores Que están por venir Y que estoy seguro Y cuando les toque La continuidad De la que estoy hablando Van a andar muy bien Pero Pero bueno Es un tema Que depende mucho También De la dirigencia Y lo que apuestan En ellos Los cuerpos técnicos Momentarios Que también Le vean Que sea el momento Justo para ponerlos Son varios factores En los que hay que Analizarlo Martín Buenas noches Mariano Peruso Te saluda ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches Te pregunto algo Que quizá la gente No le ha preguntado A un jugador De otro club Pero En las últimas dos semanas Se fallecieron Dos colegas de ustedes ¿Cómo se vive Desde dentro de la cancha? Por más que Eran jugadores Que eran desconocidos Para ustedes O demás ¿Cómo viven eso? No La verdad Que es una locura De una tristeza Bárbara Saber que Es que dos colegas Se murieron De manera En la que se murieron Uno por Por una Por una Por una Que no hace nada ¿No? De 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 las De las canchas De el fútbol argentino ¿No? De Y el otro Por algo más De salud Que es una muerte súbita Que Que se podía prevenir Segundo por lo que escuchaba ¿No? Pero bueno No Obviamente que Que duelen Porque son Dos colegas Que Están en la panoresta Y que bueno Es un momento difícil Para la familia Así que no Nada Lo tomo con mucha tristeza Bien Y Martín Ahora se viene La próxima fecha Un partido Con Tristán Suárez Un club complicado Para Atlanta Que en el último tiempo No nos viene Yendo muy bien Contra ellos Vienen arriba En la tabla ¿Cómo se preparan? No Nada Como decía antes Tenemos que revertir La imagen del otro día Que con San Carlos Pero bueno Es un lindo partido Un lindo desafío Para Para volver a sumar El tren Y meternos ahí arriba Bueno Martín Nos metemos En algo personal Si nos das Tu permiso Igual no No es para sacar Trapitos al sol Ni nada por el estilo Sabemos que Es muy difícil Que los lunes Podamos hablar con vos Porque estás estudiando ¿Qué estudias? Este año Me agoté En kinesiología Ah bueno Perfecto ¿Le querés hacer la competencia A Fernando Margulet? Sí Sí La verdad ¿Qué sé yo? Uno Quería probar El intento Bueno De estudiar Y Busqué algo relacionado Con el deporte Así que Estamos en ese proceso Bueno Las felicitaciones de acá Un proyecto nuevo Muchas gracias Y La otra Dijiste que saliste a comprar Para cocinar ¿Qué vas a hacer? No No Me faltaba Alguna crema Estaba haciendo Los fideos Y Bueno Es importante La crema Para cortar un poco Y me trae un poco De magia A los fideos Un fenómeno Aparte de ser un pacman A la cancha Cocina Sí Sí No me queda otra Bueno Martín Te dejamos Que termines La cena La cocina Los fideos Que no se te pasen Un placer Hablar con vos Y seguramente Nos estaremos viendo El martes En En Atlanta Bueno Dale Te agradezco Por el llamado Es un gusto Para mí Poder hablar con ustedes Y bueno Que sigan Todo bien Como viene siendo Un abrazo Grande para todo Dale Martín Gracias Hasta luego En Atlanta En Atlanta de mi vida Fue la palabra Del capitán Bohemio Martín Palizzi Dos segundos Y ya volvemos Dos Buscín V vuelto ¡Gracias! 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 Sinceramente, muchos técnicos de clubes rivales, más allá del resultado, felicitan tanto al Pipa Casano, como a Sergio Lijaveski, como a Jota Siciliani, como a Leonardo Fernández, a los seis técnicos que tienen las inferiores, los felicitan por la forma de jugar. Pierden 1 a 0, pierden 3 a 0, ganan 3 a 0 y siguen jugando igual. Pelota contra el piso, buscando combinaciones, no revolvan la pelota. Quiero acotar una cosa, hablando de inferiores. Hace diez días jugaron las Infantiles contra Argentinos Juniors. La categoría 2004 de Atlanta logró empatar y Atlanta consiguió en Infantiles la clasificación en el segundo puesto para jugar el torneo de Infantiles. El torneo de Infantiles se juega primero un todos contra todos, se clasifica y luego viene la zona campeonato. Todo el mundo decía, ¿qué festejamos? ¿Un empate? Esa gente que dice, festejamos un empate, no tienen idea de lo que es empatar con Argentinos, con River, con Boca, con San Lorenzo y con Vélez. No tienen idea la diferencia que hay, sin desmerecer a los chicos ni el laburo que se hace en Atlanta. O sea, criticaron porque se festejó un empate y no tienen idea de lo que es sacarle un punto a esos equipos. Por eso te digo, me gustaría que esa gente que solo se dedica a criticar a través de un teclado, vaya a Celina. O vaya a Villa Madero, como dicen. Que vaya a la quinta Antonio Carbone. Hay gente que habla y jamás pisó por X cosa Villa Celina, Villa Madero, como lo quieran llamar. Y si critican a las inferiores, también vieron que critica gente que ni va a ver a Atlanta, ¿cómo se jugó el sábado la primera división? Estamos conviviendo con las redes sociales y lamentablemente, como dijiste vos, Gustavo, cada uno pone lo que quiere, pero da mucha bronca a veces. Y vamos con el Polideportivo, señores. La Reserva B juega el miércoles 27 de mayo, Defensores Belgrano de Atlanta, en la cancha principal Defensores Belgrano. Juveniles B, este fin de semana se juegan partidos suspendidos. Atlanta tiene que jugar octava y novena contra Comunicaciones, pero todavía está pendiente esa jornada de la primera fecha de Morón y Comunicaciones. Entonces no se va a jugar este fin de semana. Infantiles de AFA, zona 11, tercera fecha, Atlanta Barraca Central, categoría 2002, ganó 2 a 0. Con goles. De Pedreira Lucas y de Alexis Macedo. La 2003 ganó 2 a 0, con goles de Maguicha y Córdoba. La 2004 también ganó 2 a 0, le debemos los goles. Infantil, Liga Argentina, torneo infantil, zona 3. Tercera fecha, la NUS Atlanta, categoría 2001, 2002, 2003, 2004, 2005. Lamentablemente nuestro informador esta semana no falló. No vino. Infantil, Liga Metropolitana, Atlanta Los Andes, la 2002. ¿Qué Mauro, qué pasa? Acercate más al micro. Ah, y bueno, no pasa nada. Categoría 2002, 1 a 1. La 2003, Gustavo. Perdió 2 a 1. La 2004. Ganó 3 a 0. La 2005. Ganó 3 a 2. Y la 2006. Ganó 2 a 1. Futsal de AFA, tercera división, zona A, quinta fecha, Atlanta vs. El Talar. Primera división ganó 5 a 2. Tercera división empató 4 a 4. Cuarta división perdió 6 a 3. La quinta ganó 2 a 1. La sexta división perdió 4 a 3. La séptima empató 3 a 3. Y la octava división ganó 6 a 2. Futsal de AFA, zona B, octava fecha, FMH Futsal vs. Atlanta. Primera división empataron 4 a 4. Fue empate en la tercera, pero también... ¿Empató o perdió? Empató o perdió la tercera, mirá. Perdió 6 a 5. La cuarta también empató o perdió, pero 2 a 2. Calculo que fue un empate entonces. Y la quinta perdió, perdió 5 a 1. No quedan dudas ahí. El Fabi, no sé si es necesario. Tartamodía está escribiendo, es algo histórico. ¿Sabe qué pasó? Le voy a confesar. Hoy, lunes feriado, nos acordamos a las 7 de la tarde que no había hecho el polideportivo. Así que fue así en expreso rápido. Y ahí están productos de la rapidez y la poca revisión que hubo hoy en el polideportivo. Cuestión que la quinta perdió 5 a 1. La cuarta empató 2 a 2. La tercera perdió 6 a 5. Y la primera empató 4 a 4. ¿Le quedaron claros los resultados de futsal? Perfecto. El Fabi Fútbol, Fefi Matutino, hace una fecha, jugaron con cover verde. No tenemos los resultados. Sí los tenemos de la fecha de hoy. Atlanta vs. Amistad. La 2002 ganó 2 a 1. La 2003-2004 perdió 2 a 0. La 2005-2006 perdió 6 a 1. 2007-2008 jugaron amistoso. Y 2009-2010 ganó puntos. ¿2010? Chicos de 5 años están jugando. Por Dios, qué viejo que estamos. Pensar que cuando era técnico... Sí, usted está viejo. Ustedes están mucho más viejos. Sí, sí, sí. Eso estaba diciendo. Mi primer categoría que dirigí era clase 79. Esa fue la primer categoría que yo vi cuando mi hermano empezó a jugar. Fefi, zona F, octava fecha. Lomas de Lugano, Atlanta. La categoría 2002 ganó 11 a 6. Ganó 5 a 0 la 2003. La 2004 también ganó 6 a 5. La 2005 ganó pero 5 a 4. La 2006 ganó 11 a 2. La 2007 ganó 2 a 0. Y la 2008 ganó 4 a 0. Excelente jornada. Y seguimos con lo que es Bafi. Séptima fecha, Atlanta, Madre Pueblo. La categoría 2002 ganó 10 a 0. Ganaron todas. La 2003, 4 a 2. La 2004 ganó 6 a 0. La 2005, 10 a 3. La 2006 ganó 10 a 0 también. La 2007, 6 a 0. Y la 2008 perdió 4 a 2. Corríjame, muy bien. Te corrijo. Fútbol femenino, octava fecha de Afar. Las chicas están mucho más cerca de lograr el objetivo. Atlanta le ganó 5 a 3 al defensor de Belgrano. Con 3 goles de Chirino, uno de El Pozo y uno de Sergio. Humble, Femeval, femenino, cuarta dama. Victoria de Atlanta, 13 contra Auxiliar de Merlo que tuvo 11. Hoy las chicas jugaron contra Defensores de Moreno. Porque no está anotado ahí, lo tengo en el teléfono. Ganaron 25 a 10. Y las chicas el sábado, el triunfo frente a Auxiliar de Merlo, fue entre las pulteras. Así que están ahí perdiendo el campeonato las chicas de la cuarta de Dama de Humble. Felicitaciones para el Humble. Femenino. En inferiores a Fal versus Atlanta, menores perdieron 29 a 20. Cadetes ganaron 21 a 11. Juveniles ganaron 23 a 13. Y Juniors tuvo libre. El masculino, cuarta caballero, fue derrota frente Mariano Necochea. Mariano Acosta. Mariano Acosta. 26 a 20. Necochea es en la costa, por eso. No, no hay un club de Babi, que es Mariano Necochea. Bueno, Necochea Acosta, por ahí. Volei, FMB, profesional, damas, sin actividad. Y la tercera categoría masculina tampoco tuvo actividad lo que fue el polideportivo de todos los deportistas de Atlanta este fin de semana. Dejala que se quiere excusar. No, tengo un saludo para la Yole de Rane, la que nos está escuchando. Y un saludo también a mi familia, que hoy los tengo prendidos a la radio, ya que fue feriado. Les pude dejar la radio escuchando, así que les mando un beso ahí a la gente de 14 de julio, que estaban escuchando el programa y dice que sale muy lindo. Bueno, me alegro por eso. Yo también quiero aprovechar para mandar saludos a mis compañeros de Eliezer, que siempre me hacen el aguante y me escuchan, aunque no son de Atlanta, y se copan a escucharnos. Así que, un saludo para ellos también. Bueno, que se hagan socios de Atlanta, sí. Nos vendría muy bien, ¿no? A tus compañeros de Eliezer, un saludo muy grande. Dejame agradecer a Ariel Kassman, que nos estuvo produciendo hoy. Dejame mandarle un beso operando, produce Valeria Orozco. Así produjo hoy, ¿no? ¿Querés dejar el mail para chicas que estén estudiando producción de radio? Yo tengo una que se está anotando. ¿Quiere que se la mande el lunes que viene? Sí, sí. Se va a arrepentir, ¿eh? Me va a pedir que vuelva. ¿Quién es? De pura charla voz en privada. Ah, arrugó. Dejame mandarle un beso a una personita que es mi sol, está durmiendo acá abajo del estudio de radio. Ah, mi mejor amigo. Tu mejor amigo a mi nieto Benjamín, que me tiene loco cantando canciones de Atlanta. Abuelo, vamos a Atlanta, es lo mejor que me pudo haber pasado. Me lleno, me llena la boca, no me deja hablar. O sea, se me cae la baba así. Y bueno, es para contarle, ya le quiere tirar a mi otra nieta, la quiere hacer hincha de San Lorenzo, la madrina. Obviamente hay que matarla. Seguramente. ¿Vamos contra la violencia? No, pero bueno. No, no, no. Ni una menos, ni una menos, pero bueno, esa hay que matarla. Apoyamos el ni una menos, pero bueno, en este caso ponemos una excepción. Cerramos los ojos dos segundos y la mato. No, no, pero Benjamín le dice a la madre de esa camiseta, tirala a la basura de San Lorenzo. Así que está perfecto. Es que es un pibito muy educado. Yo le enseño otras cosas que te vas a sorprender cuando la digo. Gente, nos pasamos dos minutos de lo que es el programa. Ariel dice que no tiene problema. Como siempre fue un placer que estén del otro lado hacer este programa para ustedes. Esperemos que les haya gustado. Y nos encontraremos, Mariano, Mauro, la semana que viene con más Atlanta de mi vida. Y esperando, seguramente, un triunfo de Atlanta en Villa Crespo, en el León Corgoji, frente a Adrián Suárez. Ojalá, ojalá así sea. Muy buenas noches a todos. Mariano Gustavo Top Programón. ¿O no? ¿Les gustó? Estuvo bien, ¿no? Programar. Chau, gente. Chau, buenas noches. Chau.